hola a todos mi nombre es ángel droid y estamos en el siguiente capítulo de kirby y la tía al pueblo de los waddledees y ya tenemos 50 así que con esto se ha construido la mensajería waddledee introduce códigos del regalo para obtener premios interesante pero no sé si los voy a utilizar uy esta casa se me figura muchísimo a la casa de goku de pues dragon ball los waddledees han hecho hubo y una casa kirby bueno gente que ya tengo casa quiero ir a visitar mi casa primero antes que todo y primero que nada vamos a ver mi casita mira qué bonita de verdad impresionante genios vámonos que nos vamos y tenemos aquí casa de kirby hoy es mucho más grande de lo que imaginaba al menos por bueno 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 impresionante mira vamos a darle una ojeada al libro guajinio kirby fighters que debe estar ahí pues bueno 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 y esto que es conviertan los enemigos en aliados con guajinio pero madre mía del amor hermoso ala bueno 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 hoy son todos los juegos de kirby no al menos los 13 planetas robobot este lo tengo en el 3 de este blow bass no lo conozco la verdad battle royale sí que lo tengo el reino de los hilos impresionante el planeta robobot como digo lo tengo en el 3 de ese de pincel arco iris no lo he jugado fighters deluxe y que lo jugado bueno 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 impresionante tiene muchas aventuras de kirby aquí eso está súper bonito un detallazo diría yo ahora dicho esto pues podemos aquí dormir para qué servirá dormir gente vamos a analizar mira 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 que kirby está bueno bueno uy la almohada que tiene genio la almohada que tiene se ve bueno mamá mía de pizzería ahora dicho todo esto ahora sí vamos a continuar justamente donde lo dejamos en el episodio pasado episodio en el cual pues estuvimos ahí más o menos investigando la eternidad costera que es el siguiente mundo por así decirlo por así llamarlo y ahora lo que nos quedaría es pues naturalmente ir hacia acá no vamos a ver un poquito la situación la cumbre cimentada tenemos como objetivo superar la fase y el rescatar a cuatro guadultis también tenemos tres objetivos adicionales pero eso ya lo veremos de poco en poquito suave suavecito dicho y hecho completamente todo esto pues empezamos aquí no va impresionante mira aquí va genio lo destrozo lo destrozo lo culmino bueno gente hay dios mío del amor hermoso que me acaba de dar mate chocolate mira aquí tenemos este chaval y nos hacemos kirby pinchitos bueno 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 impresionante ahora la pregunta principal es qué objetivos secundarios podemos llegar a tener en este juego si no sabemos cuáles son no lo sé pero vamos a hacer lo que más se pueda subamos a este lado esperamos uy esto es un clásico mira 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 tenemos ahí un kirby bueno genio me lo acabo de cargar arranca tres carteles de se busca bueno bueno entonces para eso vamos a estar investigando los carteles de se busca voy a agarrar aquí el dinerico ya que bueno podemos mejorar habilidades y toda la situación pero bueno dicho y hecho vamos a continuar de este lado mira ese genio tú le crees yo la verdad es que no le creo pero bueno tampoco pasa nada uy que tenemos aquí como para romper no vamos a ver cómo ser el genio casi me da con el huesito bueno 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 no pasa nada esa explosión me suena muy misteriosa esta explosión qué onda a gente míralo que hemos conseguido el plano de la habilidad de erizo cachivaches llévalo a la armería guadaldí y úsalo con la habilidad de erizo ah para mejorar pues prácticamente este chico no bueno bueno supongo que la siguiente misión si es que tenemos los recursos necesarios lo podremos llegar a hacer de la mejor manera posible perfecto uy aquí tenemos coleccionable ahí lo tenemos tremendo kirby de verdad kirby lo estás haciendo magnífico kirby ahora vengo de este lado coleccionamos cachipaches tal este lo mandamos a volar y usamos la transformosis para volcar esta cosita de aquí perfecto bueno si es que se deja arriba abajo arriba abajo arriba abajo ahí lo tenemos lo escupimos y tenemos al primer guadaldí rescatado mira qué bonito mira qué hermoso adiós guadaldí y cuidadito ahí construyeme una pizzería en el pueblo guadaldí venimos a este lado le decimos que sí que subamos y bueno chicos de verdad muchísimas gracias a todas las personitas que han estado suscribiéndose al canal de verdad les está gustando al menos la serie de kirby tal mira ahí tenemos algo a la derecha a mí nadie me me gana de que allí hay un pasadizo secreto pero bueno no podemos llegar a pasar está bloqueado y directamente nos vamos hacia bueno hacia otro lugar interesante uy tenemos el poder del cielo y el poder de los chakrams vamos a utilizar al del hielo ya que me convence de momento mira qué bonito de verdad impresionante aquí simplemente quemamos al pollo tremenda quemadiña de pollo bueno 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 de verdad me lo ando cargando pero va genio para esto tenemos al de hielo no es mucho más veloz en estas situaciones ahí estamos lo congelaré a la voz del chak bueno 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 ahí va genio que es una expansiva me está ahí atormentando la nariz perfecto cuidadito que va a girar va a girar nada ya sabía yo este ese hombre va no gente no gente bueno 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 lo congelamos al 100% ahí estamos perfectamente congelado y no se dejó al 100% pero mira lo tenemos ahí bueno 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 no madre mía con ese espíritu chocalero ahorita le vamos a dar mate chocolate mira 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 llevamos mitad de vida perfectamente se sigue congelando el manín ahí está congelando 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 según va a rodar tú le crees yo no le creo a la nada ahí 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 genio lo tenemos congeladísimo bueno 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 congela a la así bueno 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 lo he congelado pero de la manera más hermosa posible quitamos esto me lo como me lo uso bueno 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 somos quiere bien bueno mírame genio impresionante este poder siempre me ha gustado en los juegos de kirby y aquí lo están haciendo súper bonito lo están haciendo maravilloso bueno bueno oye es destructivo ese poder ya te digo que con un enemigo gigante quién sabe si le vamos a hacer el mismo daño pero de primera se ve guapés mira cómo nos tragamos aquí a los enemigos más impresionante genio manín muy genio cuidadito ahí perfectísimamente le damos chocolate mate mate perfecto uy 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 kirby no te vayas a caer hijo mío podemos brincar en este estado a ver no podemos brincar en este estado pero qué tenemos aquí hola no tenemos nada por el estilo no no tenemos nada por ahí perfecto qué hace agua genio es un guadalí genio a es por tiempo vámonos que nos vamos genio vámonos que nos vamos genio sin más ahí ahí bueno 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 tú puedes kirby yo creo que con la velocidad que llevamos en este momento lo podemos hacer pero al son del pispás bien 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 segundo guadalí atrapado completado y saboreado bueno y esto qué pasa aquí amigo mío oye podemos hacer un remolino en el agua o qué onda o qué hongo como dirían aquí no lo sé pero mira aquí tenemos un lugarcito oculto o lugarcito secreto ingenio que si es un lugar oculto que yo yo ya yo nada más diciendo pero sí sí que lo es una latusima como si ya chicas y esto bueno 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 madre mía del amor hermoso combo triple kill y aquí tenemos a uno de los waddle tis de pingo vámonos de este lado que tendrá esta caja absolutamente nada pero mira uy 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 evita los pinchos de la zona secreta genio de verdad estamos haciendo todo al toque nada más falta de arrancar los tres cartelitos de kirby llevamos uno faltan dos pero supongo que para eso pues todavía falta no tenemos el el poder bueno 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 no van a poder conmigo señoras bombas una impresionante mira cómo me lo estoy cargando genio de verdad bueno bueno transmorfosis no sé qué voy a hacer aquí somos un arco para que somos una a genio genio ya tiene todo el sentido del mundo pero bueno madre tiene todo el sentido del mundo bueno que somos kirby aeroplano la gente impresionante ascender defender esto giratorio debería decir en inglés bueno para los que no sepan referencia a un juego de star fox del nintendo 64 y que tuvo su remasterización en nintendo 3s pero de todas maneras el dua battle roll es legendario ahí estamos ahí va tremendo lo que acabo de hacer controles vertical horizontal a gente vale 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 agente 47 bueno 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 voy a completar el contrato de matar a este vil novato bien 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 aquí aquí genio tu valor perfecto bueno 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 oye oye impresionado como me gusta esto de verdad estas fases que no tiene nada que ver con el juego se ponen súper interesantes ahí está agarramos este perfectísimamente tiene que haber bueno 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 ahí me los acabo de cargar pero cual cargadín venimos a este lado sorpresamos le decimos que sí que no pasó nada y ahora directamente bueno 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 es que somos el arco del triunfo mira ese kirby de verdad como mola se parece a una ola aquí ya hemos acabado vale bien 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 o bueno 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 ay dios mío eso que es esta estrella me sabe mal que es a intentar es por si lo hicimos mal o algo por el no genio pero entonces los cartelitos de kirby aquí ya tenemos a uno de los tres aquí ya tenemos los tres que no lo completamos al 100% manín bueno 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 impresionante ahí espera déjame ver si hay algo aquí arriba no hay nada de tal de pingo y ahora sí completamos al nivel esta vez y al 100% que bueno de verdad mira nada tremendo waddle de tremendo ahí está superamos la fase rescatamos a tres no rescatamos a tres waddle deis me falta un waddle de ingenio tenemos nueve de los diez nada que tristeza tristeza tenemos un gabón tenemos una moneda de estrella azul y nada más que sus genios a que por cierto bueno chicos no sé si se enteraron pero no subí capítulo el día antier porque pues estaba malito de la garganta y en cambio subí otro juego que la verdad lo subí simplemente porque me da cosa que tenga mi voz ahí y de que este esta serie que bueno al final de cuentas es una serie en una lista de reproducción se vaya a escuchar extraña mi voz de que de por sí todavía la tengo tocada pero ya no se nota tanto como el día de ayer ahora hemos abierto esos dos vamos a la al pueblo waddle de perfectamente a ver no espérame no genio que yo no quería eso no le quería ponerme pero con eso de que los botones están intercambiamos a no quizás bueno sí yo pensé que no había puesto la ciudad de los waddle deis pero bueno aquí tenemos el restaurante waddle de mira los 60 waddle deis que has rescatado han arrimado el hombro para construir la cafetería de los waddle deis que pasada a ver qué hay en el menú un amigo mío 11 11 bueno y ese hombre de ahí que hace ya puedes jugar al minijuego fue la cafetería de waddle deis contratamos sirve rápido hambrieta la clienta bueno bueno tenemos un minijuego aquí especialito pero lo que me interesa es evolucionar la habilidad del erizo así que directamente vengo por ello vámonos a este lado con la velocidad que tenemos aquí marcada perfectísimamente y ahora vamos a ver cuánto cuesta mejorar al señor pinchitos he añadido la habilidad catapum de alarmería espero que te haga de apaño perfectamente también tenemos al martillo bueno prácticamente todos los poderes que hemos descubierto a lo largo de la aventura y que bueno no habíamos tratado de entrar a esta tienda anteriormente pero mira tenemos aquí el plano de habilidad del erizo cachivaches pues ya está tardando dámelo vamos a poner manos en la obra perfectamente vamos a ver cómo funciona eso del del pinchito mira 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 bueno 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 ahí está podemos mejorar la habilidad así que directamente vamos a por él le decimos que sí que no pasa nada le ponemos en evolucionar perfectamente le ponemos que sí que no pasa nada y ya con esto evolucionamos la habilidad del erizo cachivaches mira cómo se ponen los lentes impresionante ahí trabajando en el bueno 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 de verdad que nos va a entregar hoy voy 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 bien ahí viene ahí viene a la que es esto la habilidad del hizo ha evolucionado a erizo cachivaches que podemos hacer con ello preguntó yo bueno 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 hoy todo todo tiene que ver con pinchos y todo tiene que ver con pinchos mucho más fuerte de lo que éramos antes nadie mío tengo un poquito impresionante vámonos que nos vamos ya con esto y yo digo que lo estamos haciendo excelentísimo naturalmente nos vamos el primer mapa tal no pasa absolutamente nada pero rápidamente vamos a lo que es hasta acá dicho esto siguiente nivel lo tenemos acá perfectamente depuradoras de aguas rápidas de qué tratar el nivel no tengo ni la más mínima idea pero lo mismo superamos fases rescatamos a 5 waddle dice en esta ocasión y vamos a ver ahí estamos entrando el nivel ok ya estamos aquí y vamos a ver cómo funciona bueno 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 ya viste esto ya viste esto wow genio impresionante ahí lo sacamos volando ahí así de chill de rápido que tenemos de este lado a cosas curiosas que te bueno 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 madre mía que bueno tenemos doble como lugar para ir o sea tenemos doble opción ir por arriba o ir directamente por abajo ahora dicho todo esto pues supongo que tenemos que pero bueno 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 y este zorrito de las nieves qué onda amigo mío hay la mar bueno 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 mira vamos a hacer la cosa subimos a este lado subimos las escaleras analizamos bien bueno genio que me caigo que me caigo y no es una opción perfectamente es que no puedo agarrar esas cosas para perfecto perfecto lo tenemos al toque genio y con esto directamente aquí arriba que es lo que vale vale bueno 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 ya viste lo que está pasando aquí ahora sí supongo que tendremos que mirar para este lado perfectamente mira mira mientras vamos de kirby pinchitos mientras vamos de kirby pinchitos bueno 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 nada impresionante manín como lo estamos marcando genio no cuidado que quiero la cereza la cereza del pastel aquí waddle d perfecto primer waddle d verdad sí claro que sí es el primer waddle d ahí lo tenemos lo marcamos y lo estrujamos tú le crees a este genio que me va a matar yo la verdad es que no le creo directamente pasamos de área efectivamente con 14 minutos vámonos de este lado perfecto mientras dure este tiempo los episodios todo va de pingu vámonos para acá le cortamos y le machascamos bueno 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 y esto va impresionante mira 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 ahora ahí hay un vaso de leche lo voy a tomar porque me gusta la leche perfectamente he dicho esto estuvimos para acá efectivamente oh arena de batalla muerto genio muerto no queda más que otra más que estar morido efectivamente muertísimo muertísimo de este lado ni siquiera le doy tiempo al yogo para que aparezcan los enemigos de verdad somos tan fuertes que no me lo creo aquí aquí perfecto perfecto bueno 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 ahí hay ingenio hay manín perfectísimamente completada la fase de betel de pelea y que tenemos aquí amigo mío que es un plano el plano de bomba en cadena lleva el ogenio la habilidad de bomba también es buenísima en el yogo así que la vamos a utilizar como debe de ser ahora directamente hoy aquí tenemos algo tú lo ves yo lo vi tú lo viste yo lo vi a que se regresa manín se regresó genio tenemos un área oculta bueno 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 mira 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 que sí que sí que sí a valesas para echar aire no así de mira 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 claro claro vamos a ver a dónde me lleva este este botecito perfecto izquierda o derecha gente izquierda o derecha ala ala tío a ver vamos a ver es por el medio por el medio a la izquierda y a la derecha ok es derecha perfecto luego izquierda luego el medio bueno genio fácil no igual del día completado es el segundo de la aventura así que vamos completamente todo bien nos quitamos esta metamorfosis ahí estamos perfectamente y nos podemos ir de este ladito claro que sí ángel droid ahora venimos para acá perfecto le decimos que sí que no pasa absolutamente nada y genio mira según escondido pero no le creas porque yo puedo ver todo todo lo puedo ver venimos hacia esta puerta de tres estrellas no sé qué significa pero ya tenemos todo esto aquí genio la puerta ha desaparecido dónde estamos cosas extrañas del mundo de kirby perfecto así que venimos para acá lo volcamos a este lado lo escupimos y con esto manín genio bueno 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 tenemos el premio mayor o leo 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 perfecto mira 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 cómo me lo cargue genio bueno hay un pez dorado encuentra el pez dorado o gente ala que guapo mira tenemos la metamorfosis esta podemos ir en agua no podemos ir en agua genio no podemos ir en agua manín pero bueno tampoco pasa nada venimos para acá le decimos que sí que no pasa nada o leo mira 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 vale 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 lo tengo de este lado y volcamos desde el otro no así que escupimos esto subimos para acá nos quemamos al son de la matraca y esto que hace aquí no hay que hacer mira me deshago de la habilidad lamentablemente me hago kirby chelito y con esto pues empezamos a hacer lo que tenemos que hacer mira venimos de este lado le decimos que sí que no pasa no subimos 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 congelamos bueno 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 de pingu de verdad ahí tenemos un pequeño atún comete tres latas conservadas como que tres niños ya no genio mi habilidad mi habilidad genio ahí perfecto transmorfosis y ahora lo que deberíamos de hacer es poner este acá perfecto escupimos esto y ahora la pregunta es cómo voy a hacer yo a vale ya vi como ya vi como quitamos esto perfecto no genio casi me da bueno la verdad es que si me dio aquí va a aparecer un enemigo claro a este nos lo deshacemos bueno 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 nos llevamos la escalerita naturalmente tremendo tremendo somos tremendos genios bueno que no que ahorita me lo cargo ahí aplastadito un pobrecito la verdad pasamos de este lado le damos escupir y ya está completamente liberado este waddle lee aquí son dos manín con dos cuadros dis bueno 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 oye uno enfrente del otro de verdad esto es facilito y esta segunda waddle lee tremendo y ahora de este lado genios un bueno kirby de verdad impresionante cómo vas ahora se supone que es aquí a la derecha y si tuviera el nuevo poder de la bomba no estaría aprovechando en este momento en este momento estaría aprovechando eso ahora supongo que voy bueno no oye mira vamos a ver se supone que en otros juegos de la saga de kirby con este puedo surfear el agua como si fuera hielo claro gente mira mira hoy esto es verdad esto es verdad entonces hacemos esto venimos de este lado rompemos la pared bueno bueno esta estrella bueno madre mía de la mona hermosa a ver vamos a ver uy tenemos una lata de estas la tomamos perfecto llevamos dos de tres vamos al son de la matraca va impresionante y directamente bajamos de este lado no congelamos al chavalín perfecto bueno 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 directamente le di al hombre de ese de ahí agarramos este perfecto oye hay un guadaldee ahí en medio vamos a ver si podemos rescatar ese guadaldee simplemente volando tú puedes kirby de verdad no kirby va genio oye entonces cómo le podemos hacer ah gente que es por acá vale 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 mamma mía de pizzería es por acá genio mira 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 sí 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 un guadaldee completado genio efectivamente tenemos a los cinco guadaldees del nivel de acuerdo mínimamente ya no fallamos en esto y ahora simplemente seguir investigando tú puedes kirby de verdad mira 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 cómo vamos ahí congelando el mar impresionante de verdad impresionante genio bambini bueno 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 aquí unas conchas de mar pero oh gente viste ese cangrejo ahí oculto entre las ramas bueno 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 ya no tenemos la siguiente lata de atún qué pena de verdad pero no pasa nada mira completamos el nivel y tenemos a tres guadaldees mira qué bonito que hermoso qué maravilloso tremendo kirby de verdad superamos la fase perfectamente rescatamos a todos los guadaldees encontramos al pez dorado y gana el combate sin caerte al agua a qué se refiere con eso I don't understand pero no pasa nada mira tenemos aquí al kirby capula transformica y un cofre del tesoro bueno 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 dicho esto nos podemos ir a casita con papá ahí lo tenemos genio efectivamente y con esto chicos espero que les haya gustado bastante si es así un buen like comenten y compártanlo con todos sus compañeros suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos mi nombre es ángel droid y como pueden ver siguiente episodio jefe de zona hasta luego y adiós el terror tropical se llama mira es un árbol típico de los de kirby ahora sí chao chao gente desafiaremos al jefe en la siguiente partida bueno y más de estas cosas que las voy a hacer fuera de cámara cuando me dé tiempo chao kirby chau 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 chau